Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio lo pusieron en su puesto Abinader puso en su puesto a Diosgado Cabello Este señor Cabello que es un alto dirigente del partido de gobierno allá en Venezuela dijo que agarraba la bajadita al gobierno de República Dominicana por haberle entregado el avión de Maduro a Estados Unidos y le preguntaron a Luis Abinader sobre estas esta advertencia que le mandó Diosgado Cabello y que que dijo que le dijo Abinader a los periodistas cuando le preguntaron sobre esto vamos a ver Es para ambos ¿Qué piensan sobre las declaraciones de Diosgado Cabello quien amenaza al país con una clara intención de chantaje con respecto al petróleo luego de que el Estado Dominicano respondió legítimamente a una gestión judicial de los Estados Unidos y si me preguntan si me permiten una segunda parte de la pregunta también hay un segundo avión de Maduro en el país en el aeropuerto Joaquín Balaguer ¿se lo van a llevar también y cuál es el destino de esas aeronaves? Bueno la República Dominicana ha trabajado para mejorar la calidad de vida de su gente disminuir la pobreza y en los últimos años ha llegado a ser la séptima economía de Latinoamérica sin tener petróleo sin tener hidrocarburos pero con un gobierno que trabaja a favor de su gente con transparencia y respetando la democracia y los derechos humanos no tenemos petróleo pero nuestra economía es mayor que la de Venezuela así que vamos a seguir defendiendo los principios democráticos ahora en el gobierno y los seguiremos defendiendo siempre donde sea hasta que vida tengamos y seguiremos defendiendo también esos derechos democráticos y siendo empáticos con la situación de Venezuela no importa quien opine lo contrario o quien pueda tener algún tipo de amenaza que no nos molesta en lo más mínimo sobre el otro tema no tenemos ninguna otra notificación legal hecha a través de nuestro sistema y por el gobierno norteamericano de esa otra aeronave pero ellos pueden hablar sobre puedo repetir lo que dije hace un momento es decir que hemos hecho cumplir con nuestras sanciones y lo seguiremos haciendo cuando sea apropiado bueno señores ahí está puesto a donde tiene que estar en su puesto el señor cabello lo jalaron por los moños a cabello por estar dando la advertencia a la república dominicana señores gracias muchas gracias por su sintonía hemos cumplido una vez más en vivo en este espacio en noticias me dice Brad Diabreu de 20V que si que es en vivo en vivo en vivo porque hay gente que engaña diciendo que están en vivo cuando en realidad están grabados pero esto se hace en vivo aquí no se edita aquí se trabaja en vivo gracias señores por su sintonía nos vemos esta noche en política y el lunes si Dios lo permite regresamos a este espacio en noticias y el lunes y el lunes y Gracias por ver el video.